Bueno, nosotros tenemos las expectativas de siempre y la verdad te lo digo basada en nuestras propias fuerzas. Porque yo si me pongo a ver el tema político y escucho a los políticos, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Y yo creo que no hay una línea todavía, no tenemos... Hace años, no hablo ahora ni de los Kirchner, ni... Hace años que no tenemos una política comercial, no tenemos una política de comercio exterior. Nosotros exportamos a los ponchazos. En la política de comercio exterior yo he participado en el Procordo y demás. Y me fui porque en definitiva se trataba de hacer viaje y la única forma de vender es cuando vos tenés... Te vas con tu portafolio, hablas cara a cara, sabés qué quiere el cliente y eso tiene que tener un apoyo del Estado que no lo tenemos. Hoy por hoy la gente ni sabe, pero vos tenés que pagar un derecho para exportar. Para mandar algo afuera para vender hay que pagar derecho. O sea que más allá de toda la tecnología a la hora de vender, bueno, el contacto cara a cara es fundamental. No, no, no existe otra cosa. Todo lo que son las instituciones te acercan y demás, pero yo no he vendido de otra forma, la verdad. Las veces que he ido he vendido, pero cara a cara. Y bueno, invitando a que nos visiten y demás. Pero yo más allá de eso, creo que cada empresa tiene que tener su propio plan, su propia creer en sí misma. Y bueno, invertir y seguir invirtiendo porque en definitiva para eso estamos, ¿no? Bueno, algunos sueños, algunas utopías, Luis, más allá. Lo de Razio lo dejamos aparte. ¿Utopía o sueño de otro tipo? Diez años yo. Pero bueno, es fácil, es de Boca, de River. Lo difícil es ser de Razio. Y yo siempre fui así, un poco rebelde. Así que, bueno, vos sos de San Lorenzo. Vos sos de San Lorenzo. No, nosotros estamos, yo estoy muy embalado este año con el tema, hemos puesto una planta de radiadores nueva, modelo, totalmente automática, con un ex socio mío, amigo y socio de Bahía Blanca, con el cual tenemos la particularidad de cumplir los años, el mismo día, el mismo nacido, el mismo día, el mismo año. Y nos llevamos muy bien. Bien, y hemos puesto esta planta que está acá sobre Ruta 9, que es Rafter, y no solamente ya largamos en enero, apenas ya EPEC que está haciendo todo lo imposible para poder conectarlo en energía, para darnos energía. Ya largamos con eso, eso para el próximo año creo que va a ser un golpe importante para nosotros. Y después, bueno, venimos armando algunas cosas paralelas, algunos mini microemprendimientos que son de apoyo a Rafter, o de apoyo a radiadores Prat, que son galpones o pequeños talleres que vamos armando para hacer cosas que en la planta no las podemos hacer. Muy bien, bueno Luis, retorno al principio de la presentación, realmente agradecerte que nos hayas permitido estar en tu casa, y por supuesto reiterarte ese legítimo orgullo que tenemos, fundamentalmente cuando vamos afuera, porque acá nos vemos todos los días, de que nos nombren empresas y cuando se refieren a la producción, bueno, Prat sea una de las empresas más importantes en el firmamento argentino. Bueno, eso es el trabajo de muchos años, y en el medio de ese trabajo hemos pasado de todo. O sea, yo siempre digo, los empresarios hemos sido siempre iguales, nos conocemos aquí en Marcuárez, todos somos siempre iguales. O sea, no somos ni delincuentes cuando debemos, ni somos una estrella, unos iluminados cuando nos va bien. Yo creo que hay que tener un poco de equilibrio en eso. A mí me ha tocado ser marginado cuando debíamos dinero, y lo viví en carne propia. Y yo no fui nunca un delincuente. Así que, bueno, esperemos que el 2012 nos depare mucho laburo para todos, y nos traiga al pueblo felicidad y un próspero año, ¿no? Sí, somos los que somos, con nuestras convicciones, con nuestros más y con nuestros menos, es simplemente que a veces la gente nos ve distinto. Sí, yo creo que la gente tendría que observar un poco más detenidamente y hablar menos.